Hola, me llamo Favola López, vengo de La Libertad de Ojancha y esta semana hemos aprendido muchísimas cosas y ha sido una experiencia increíble para todas las niñas del taller, hemos aprendido cosas nuevas que antes no sabíamos y conocido cosas viejas pero tal vez no sabíamos cómo utilizarlas, hemos aprendido a desarrollar historias digitales y cómo crearlas y también hemos aprendido cómo elaborar entrevistas y cómo hacer audiovisuales. Lo que más me gustó fue cuando nos enseñaron a cómo expresarnos, a cómo ser la voz y a cómo tomar las fotos bien chivas. Las oportunidades que tenemos las chicas en la tecnología, creo que son demasiadas y este tipo de talleres nos ayudó un montón a interesarnos y al crecer optar por alguna carrera que tenga que ver con las ciencias, tecnologías o artes. Creo que las mujeres nos han metido muchas veces que no podemos y nosotros por este motivo dejamos de buscar las oportunidades pero las oportunidades existen, es nada más de encontrar el camino, ningún camino va a ser fácil, nada más hay que ponerle ganas.